Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Super Roma Tarot, mi nombre es Flor. Empezó la primera quincena de agosto, así que vamos a ver qué vibra tiene tu ex, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos que aún tiene por vos en esta quincena. Para eso vamos a usar muchos decks, quiero que haya mucha, mucha data. Sacamos, como siempre, Tarot Egipcio, Rider White, Osho Zen, incorporamos Lenorman y vas a tener tu gema en esta quincena. Así que bueno, vamos a empezar Capri. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, si no lo viste aún, te lo pincho ahí arriba donde pincho todas mis notificaciones. Si tú lo unas, Sol, Ascendente, Venus, Son, Capricornio, este video es para vos. Y déjame decirte que esto claramente es una lectura general, así que conectá con el mensaje que se adecua a la situación que pasás ahora, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahora vamos a desplegar Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando haga los streaming, te noten vivo, ahora en un rato voy a hacer uno, así que te invito a que participes, para eso activar la campanita. Compartí algún Capricornio o Capricornia que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si sos de Facebook, seguime, así estés al tanto del material y del contenido que voy subiendo al canal. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a cortar. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Rider White en la mesa. Sacamos tres cartitas, consejos, o yo sé que las anexamos al final de la lectura. Como hacemos siempre, mostramos que es todo a Sam. Y el mensaje que tiene el universo. Sacamos una de Norman, el bujito. Los ratones. Es una carta que habla mucho de no hacerse la cabeza. Y te saco tu gema para esta quincena Capricornio. La puedes usar de oráculo, talismán, como vos quieras. La Crisoprasa. Es una gema que sale muy a menudo, la verdad. Es una gema de agua, número 20. La posición de elongación, yoga, meditación. Ahí se ve. Ahí. Y este es el color del chakra a trabajar. Si no conoces los colores de los chakras, si querés tener un poco más de data, te invito a mi Instagram. Que es supernova, guión bajo tarot. Que ahí explico cada color, lo que significa y el área de trabajar. Ok. Dejamos acá la Crisoprasa. Muy bien. Vamos a empezar con tu interpretación. Déjame decirte primero los signos involucrados Capric. Que estés viendo muy fuertes en la lectura. Signo de Leo, súper fuerte. Signo de Cáncer. Acuario. Scorpio. Leo y Sagitario. Arias. Bueno, esos serían los signos. Vamos a hablar un cáncer. Sí, cáncer ya dije, ¿no? Sí, perfecto. Bien. En cuanto a los sentimientos Capri. Para la primer quincena de agosto. Me sale el mago acompañado de la rueda de la fortuna. La fuerza. Todos cercanos mayores en el área del corazón. ¿Sí? Así que el mensaje es súper puntual. Esta persona está tomando valor para ir a hablar con vos. Estas cosas de estancamiento o de alejamiento va a terminar. Acá se mueve esta situación. Va para adelante. Creo que está tomando fuerza. No solo fuerza y coraje. Sino debe tener en este momento esta persona la autoestima muy alto. Porque claramente ya salió del caparazón. Salió de estar encerrado consigo mismo. Consigo misma. Y claramente ya salió el mundo y se está llevando todo por delante. Te diría. Veo que es una persona súper confiada. Que tiene el corazón ya sano. ¿Sí? Y que tiene muchas ganas de volver a probar. ¿Sí? Con las cartas que salieron en el área del corazón. Así que Capri. Que no te quede... No te tome por sorpresa que recibas algún mensaje o llamada a tu ex. Es porque claramente esta persona lo quiere hacer. ¿Sí? Está en su corazón. Y al salir la rueda de la fortuna creo que son esas cosas que uno siente que quiere hacer. ¿Sí? En cuanto a la mente. Bueno. Súper relacionado. Me sale esta carta. El regreso. Acompañada de la emperatriz. Que sos vos. Así que te tiene en la mente. Te tiene en el corazón. Tiene ilusiones de volver a estar con vos. Se hace la cabeza. Tiene pensamientos de regreso. Pensamientos de abundancia. Proyectos. Y bueno. La más linda de todas. Déjame decirte Capri. Que es el 10 de copas. Es una carta que habla de una familia feliz. Una pareja feliz con hijos. Donde disfruta de su amor con inteligencia emocional. Acá no hay tonteras. Acá no hay tonteras. Acá hay una entrega. De una decisión. Se ve que esta persona realmente está ocupando su tiempo. Su pensamiento. A vos. Déjame decirte Capri dos cosas. Si sos un Capri que hace poco se separó. Creo que se van a juntar y arreglar muy pronto. Está todo muy relacionado al tema de los celos. Creo que tendrían que poder tener una charla madura. Y pasar página de ese tema. Que eso va a ser la solución. Y se van a arreglar. Se ve acá algo que sigue adelante. Pero el caso es muy diferente. Hace bastante que se separaron. Porque estamos viendo acá una persona que se da cuenta lo que perdió. Y está viendo la manera de buscar un acercamiento. Sin lograr tener un enfrentamiento. De pelea o lo que fuese. Así que si hace más de seis meses. Quizás ocho meses. Que no estés más con esta persona. Es porque tuvieron que vivir su momento de introspección. Lo vio en la acción. ¿Qué hará para esta quincena? Me sale el arcano mayor de la muerte. Que acá en Tarot de Egipcio dice la inmortalidad. El arcano número 13. Es muy puntual el mensaje. Depurar el pasado. Sacar lo que no sirve de evolución. Mañas. Maneras de hablar. Actitudes. Acá hay una depuración. Un cambio total. Completo. De raíz. Tenerlo en cuenta. Esta persona viene cambiada. Viene con muchas ganas de algo. Pero bueno. Aún no se anima. Está tomando fuerza. Yo creo que para un porcentaje muy muy grande. Capri. Tiene noticias. Esta quincena. Hasta para los que más escépticos. Lo podría decir. Que dicen bueno. No a mí no me va a pasar. Hace mil. Que no sé nada de esta persona. Capri. Veo acá el regreso de tu expareja. Que la vas a ver transformada. Con ganas de algo serio. Maduro. Y como dije antes. Con inteligencia emocional. ¿Sí? Donde se tienen confianza. Y no tienen que hacer cosas. Para saber si esa confianza es real. ¿Sí? Eso está buenísimo. Es como recobrar. Carta a José en los ratones habla de eso. De no hacerse la cabeza. De no pensar cosas que quizás no son. O bueno. Fueron. ¿Bien? Vamos a ver que dicen las cartas. O yo sean. Ahí está. El signo Leo. La sacerdote. La emperatriz. Y las proyecciones. Sí. Creo que. Bueno. Como dije anteriormente. Esta persona piensa mucho en vos. Piensa en la manera de reconquistarte. Y se está haciendo muchas proyecciones. Muchos pensamientos relacionados a la conquista. Así que bueno. Creo que vas a tener muchas noticias Capri. La verdad que. Muy. Pero muy positiva tu lectura. Creo que es una persona que va adelante con toda. Y que bueno. Ya pasó el tiempo suficiente. Y está decidida. ¿Sí? Déjame en los comentarios Capri. Si esto te está pasando. Te pasó. Te pasa. Me encanta leerlo que me escriban. Mientras que sea con buena onda. Buenísimo. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Está re positiva tu lectura Capri. Así que bueno. Vamos a ver qué onda para esta quincena de agosto. Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Si querés una lectura privada. Podés ingresar en mi página web. www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego.